La comunidad del corregimiento de Villa Carmelo ya cuenta para su institución educativa con la adecuación de cocina y comedor en su sede Cacique Calarcá, beneficiando así a 280 estudiantes que hacen parte de esta, en donde se priorizaron 300 millones de pesos del presupuesto participativo. Aquí en la institución educativa Villa Carmelo hemos hecho la entrega de un comedor escolar y de la cocina. Ahora son 300 estudiantes que se van a ver beneficiados y hemos trabajado de la mano con la comunidad para que con presupuesto participativo podamos tener esta obra. Ya nos decían los estudiantes la importancia de tener espacios dignos y de integralizar el proceso del programa de alimentación escolar. Este proceso fue abanderado por los líderes del corregimiento quienes vieron la necesidad que presentaba el plantel educativo para otorgarle a sus estudiantes mejores condiciones en sus espacios. Pues la lucha ha sido fuerte, de verdad que como les dije ahorita cambiar infraestructura vial o cemento por educación es muy difícil a la gente que está acostumbrada que la educación no tiene mucha importancia, pero realmente fue una lucha y al final se logró cambiar la percepción de los demás, de las juntas de acción comunal especialmente, para que se pudiera lograr este propósito. Por supuesto que los más felices fueron los estudiantes quienes ahora tienen un ambiente más cómodo para recibir sus alimentos. Lo que más me gusta del restaurante nuevo es que es más grande y puedo socializar con muchos amigos y no interrumpimos ninguna clase. Con los otros compañeros en el restaurante anterior siempre interrumpíamos algunas clases de algunos profesores en el salón de al lado, pero ya no más, ya estamos en un lugar apto para nosotros, para nuestro almuerzo, para nuestro desayuno y eso es lo que más me gusta. La dotación entregada en lo que refiere a la cocina está conformada por una nevera y estufa industrial, lava ollas, mesón con lavaplatos, campana extractora, todo en acero inoxidable, elementos indispensables para las preparaciones del programa de alimentación escolar.